Con el fin de mejorar el servicio que proporcionan, operadoras y operadores de la Unión Michoacana del Transporte Escolar y Agremiados recibieron una capacitación especial sobre prevención y atención de incendios en sus unidades. De acuerdo al presidente de la Unión, Ricardo Piña Costa, se trata de 72 conductoras y conductores de combis, camiones escolares, así como transporte de estudiante, que además de esta capacitación, también cuentan con conocimientos básicos en primeros auxilios y prevención a la violencia de género. Nosotros, como ustedes ven, hoy tuvimos la capacitación para controlar incendios. Hemos pedido a los compañeros que se mantengan con capacitaciones. Tenemos capacitación de primeros auxilios, tenemos la capacitación de seis mujeres para cómo prevenir violencia dentro de las unidades, violencia contra los menores. Nos capacitamos día a día porque no somos unos operadores del montón, sino somos unos operadores de calidad. Queremos que la sociedad sepa quiénes son. Tenemos lo que va de este año, nada más hemos tenido un accidente. Creo que en el servicio público somos los que menos tenemos accidentes. Y la capacitación del día de hoy, vinieron 72 compañeros a la capacitación. Asimismo, el líder transportista pidió a madres y padres de familia, así como a los centros escolares, contratar únicamente a prestadores de servicios que se encuentran en regla y quienes pueden ser identificados por el color amarillo de las unidades y los vistos buenos que proporcionan las autoridades competentes. El reglamento, la ley lo marca, que debe de traer cartas penales, la licencia y la constancia de primeros auxilios, donde esté capacitado bien el operador de cómo actuar en caso de, principalmente hemos tenido lo que es atragamientos de los menores, porque vienen con un dulce dentro de las unidades. Entonces ya trabajamos esa parte dos, casi dos veces por año hacemos esa capacitación. Le hemos pedido a toda la sociedad, a todos los padres de familia, que cuiden primeramente un vehículo que es visible, lo que es el color amarillo, a donde trabaja, a donde lo transporta y principalmente el seguro de viajero. Ese es el principalmente que les hemos pedido a todos los compañeros que no presten el servicio si no tienen un seguro de viajero, que le den la seguridad al ocupante, al menor. ¿Por qué? Porque es el futuro de nuestro país, además es prácticamente lo que más queremos como padres de familia, pues le dejamos la vida al transportista, al operador. Entonces creo que hemos permanecido y hemos cuidado esa parte nosotros. De esta forma, en las instalaciones del Centro de Capacitación para el Trabajo de la Ruta Gris-Morelia, las y los operadores de las unidades del transporte escolar conocieron los tipos de fuego, utilizaron extintores y otros mecanismos para su control, y recibieron toda la información necesaria para evitar incendios dentro y fuera de las unidades, que se movilizan a diario con cientos de niños y niñas de su casa a la escuela. Informo para Noti13, Oscar Mendoza.